hora de almorzar y aquí estamos ya viendo qué cocinamos gente les voy a enseñar cómo se hace una salsita de aguacate mayonesa mayonesa ya ve que tiene que estar por ahí para ayudarme es mayo mayonesa de aguacate usted se sabe los ingredientes díganlos pues aguacate pimienta sal eso tenemos ya aquí en la licuadora eso tenemos ya aquí en la licuadora agua tenemos tres aguacates sal pimienta y dos cucharadas de aceite de oliva y también tenemos este como se llama este montecito orégano también le hemos echado orégano estamos esperando que estoy endurando unos huevos que también van a ir allí los vamos a hacer picaditos en trocitos y los vamos a licuar también eso es todo verdad y cuando esté licuando le vamos a echar el jugo de limón y eso se me había olvidado vaya entonces también lleva jugo de limón entonces vamos a decir todos los ingredientes quiero ver cuántos me acuerdo y ahí me ayuda si se mete si me pierdo llevamos tres aguacates orégano dos cucharadas de aceite de oliva pimienta al gusto sal y los huevos duros que vamos a hacer en trocitos y los vamos a poner igual en la licuadora todo vamos a revolver y ya cuando esté revolviéndose allí le vamos a echar el jugo de limón el jugo de un limón el jugo de un limón y saben para qué estoy haciendo eso ahí le voy a enseñar como que va a dar la mayonesa mayonesa de aguacate y es que saben que este señor ahora solo ha estado comiendo pan pan y pan y se nos han estado quedando bien las tortillas con tortillita dorada las vamos a comer y las tortillas las que vamos a comer el último día te velas en el refri pero les estoy dorando con aceite mire bueno ya con la mayonesa se van démosle muerte hay que darles muerte a las tortillas no se pueden desperdiciar saben a cómo están a tres por una hora y francés comiendo francés francés y las tortillas allí acumuladas en la refrigeradora pues no hoy se las come porque se las come y ahí ya tenemos los huevos duros miren lo vamos a revolver bueno la ecuadora va a ser eso y después vamos a echarle el juguito de limón y le vamos a dar otra movidita vaya miren así queda a ver así queda ya la vamos a ir echando de una vez en el plato porque ya ya esta gente tiene hambre ya van a ver que con esta que es mayonesa de aguacate nombre falta van a ser las tortillas vaya bien ahí solo tortillitas tostaditas y a comer se ha dicho tortilla frita tortilla frita que tiene ya como dos meses de estar en el refri bendiciones gente ahí está rica la comida ya ven ya ven nos martirizamos por un gusto nosotras las mujeres somos la como está rico rico vale bendito dios nosotras las mujeres somos las últimas que comemos o por lo menos los que hacemos la comida y nos comemos el poquito que sobran y otra de las cosas es que no lo andamos adornando así porque este no es para mí tampoco bendiciones gente nos vemos en un próximo vídeo cuando ustedes quieran hacerse un antojito mire esta esta mayonesa de aguacate de aguacate también se la pueden comer fácilmente con tostaditas de maíz de esas que vende la diena si de esas y ustedes ahí mire cuchareando a la hora de su película favorita así que si con unos nachos con pan tostado o también con pan tostado vaya ya ven ahí está riquísima bendiciones 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 bendiciones